7 de la mañana con 46 minutos. Araujo Segura, licenciada. Gracias, muy buenos días. Y también a la licenciada Montserrat Martínez Burregar, que igual que las anteriores ha sido designada recientemente como consejera electoral. Buenos días. Buenos días, Sergio. Muchas gracias. Gracias por el espacio y un saludo con afecto a todo tu auditorio. Yo a Sergio te lo saludo. Soy Gerardo. Te lo saludo. No digas a Sergio. Sí. Comentarles. No es justo. Son tres contra uno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La mujer. Y eso es muy importante, que cada vez más lleguen mujeres. Sin duda alguna son capacitadas, son probadas ya, desde luego, en la responsabilidad. Y tiene una visión muy importante para aportarle a la democracia en México, pero en particular en Tabasco. ¿Cómo va esta responsabilidad dentro del consejo? ¿Y cuál es la visión que tiene cada una de ustedes para aportarle y abonarle a la democracia en Tabasco, maestra Ruth Toledo? Bueno, ¿cómo va? Pues con mucho trabajo. Comentábamos hace unos momentos que, bueno, hemos tenido jornadas maratónicas desde que el día que nos integramos, nos sumamos a la dinámica de la institución, que es rápida, es cambiante. Entonces, bueno, hemos estado, ya hasta entramos a las comisiones, algunas hasta las presidimos, entonces, pues bueno, vamos, llegamos a integrarnos con todo, ¿no? Ahora, hablando de las comisiones, pues bueno, algunas comisiones, te platico sobre mí, algunas comisiones, en algunas me integré y presido la Comisión de Denuncias y Quejas, que es donde se llevan los procedimientos especiales sancionadores. Otra de las integrantes es mi compañera Montserrat. Y también me integré a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación como integrante. Muy bien, muy bien. Licenciada Montserrat Martínez Burregar, ¿en la misma comisión? Sí, bueno, ahí pues cada quien conforme a su área de expertise, pues decidió, ¿verdad?, a qué comisión quería participar. En mi caso, pues aquí haciendo compañía con la doctora Ruth en la Comisión de Quejas y Denuncias, con la licenciada Ángela en la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, y también estoy con la presidenta, pues obviamente la preside ella, la Comisión de Vinculación con el INE. Pues obviamente tenemos actividades que tenemos en común y constante comunicación con el INE, pues allá vamos a estar trabajando también. Y sí, como dice Ruth, una dinámica muy cambiante. Yo creo a lo que estábamos acostumbradas, obviamente, pues no es desconocido, ¿verdad?, no le voy a llamar que es curva de aprendizaje. Sí, evidentemente no, pero sí es una curva adaptativa, porque de repente ayer estábamos en sesión y salieron como cuatro reuniones, y ya tenemos ocupadas toda la semana, y tenemos, o sea, estamos muy marcados con los tiempos. La verdad es que sí ha sido, pues, una curva de adaptación. Hay muchas áreas de oportunidad en el instituto, por supuesto, pero también hemos identificado muchas fortalezas que por ahí vamos a estar platicando. La licenciada Ángela Guadalupe Araujo Segura. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a tu auditorio, estamos muy contentos de estar aquí contigo, con tu equipo. Nosotros más contentos de atenderles, de verdad. Muchas gracias. Pues, ¿cómo vamos? Como bien han comentado mis compañeras, entramos con todo, estamos muy entusiasmadas. En mi caso yo di un cambio, yo ya pertenecía al Instituto de las Tres, soy la única que estaba, pero estaba en un puesto operativo. Entonces ahora salto un puesto directivo y sí, obviamente para mí cambia la dinámica. Como dice Monse, no es desconocido, pero sí cambia bastante. Antes en el operativo, pues, literal solo había que estar y operar, ¿no? Lo que te mandaban, ahora hay que estar y hay que dirigir, ¿no? Entonces ahí, pues, la verdad que nos han recibido muy bien, la consejera presidenta, nuestros compañeros, nuestra compañera. La verdad, un recibimiento muy cálido, muy profesional. Y bueno, ¿qué visión tenemos? En lo particular, yo creo que lo importante, uno de los retos más grandes del Instituto es acercarnos a la ciudadanía, acercarnos más, ¿no? Porque la ciudadanía nos ubica como el Instituto que organiza las elecciones locales en proceso, pero fuera de proceso hay una labor muy grande, muy pendiente con la construcción de ciudadanía. Hoy más que nunca necesitamos construir una ciudadanía activa y participativa fuera del proceso electoral. Muy importante lo que dice la consejera Ruth Lisset Toledo. Yo le preguntaría, ¿qué opina de que la gente percibe eso? Que a veces la autoridad electoral no está cercana a ellos, que los ven desde el escritorio y que quieren que los escuchen más. Pues, considero que es necesario acercarnos. O sea, si ese es el sentir de la población, de la ciudadanía de Tabasco, pues, es nuestra responsabilidad acercarnos. Buscar maneras de que la información, todo lo que genera el instituto, la educación cívica, llegue a las personas. Por ejemplo, en la dirección de educación cívica tienen programas muy interesantes en los que llevan a las escuelas, a los, al nivel bachillerato, me parece que son los niveles bachillerato, también en primarias. Llevan a la mascota, hacen actividades, pero les apoyan también en las elecciones estudiantiles. Y eso es algo muy interesante y está disponible en el instituto para llevarlo a las universidades, a las preparatorias. Se lleva la casilla, la urna, la mampara. Se monta todo para que los estudiantes puedan hacer sus elecciones de una manera, pues, bueno, hacer como pequeños ensayos, ir conociendo qué es el ejercicio de su derecho democrático. Es muy importante, consejera Martínez, lo que dice la consejera Toledo, la formación desde la escuela para que los estudiantes se vayan familiarizando con las elecciones. Claro. Sí, no, definitivamente, este, justamente ayer estábamos revisando algunos de los programas que tiene el instituto, ¿no? El sembrar valores desde la infancia, pues, es algo que trae repercusiones. Empiezas a crear un pequeño ciudadanito o ciudadanita desde que le inculcas valores, ¿no? O sea, digamos, no vamos a hablarle a lo mejor de democracia porque puede ser un concepto muy complicado para los niños, pero les podemos hablar de respeto, de tolerancia, de convivencia. Y, bueno, son, vamos sembrando como la semillita desde el inicio. Y, pues, es algo que tenemos allá, como bien comenta la doctora, en la, en la, este, con nuestra coordinación de educación cívica. Este, obviamente, damos un seguimiento. Luego vienen ya los niños o niñas un poquito más grandes en los entornos escolares con las elecciones estudiantiles, que, como bien dice, pues, nos ayuda a que ellos vivencialmente, pues, aprendan, ¿no? Un ejercicio democrático, pues, hasta los 17 años antes de que empiecen a votar. Bueno, consejera Araujo, ¿qué le ha faltado al Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Tabasco en torno a esto? ¿Le ha faltado llegar a las universidades, a las prepas, a las secundarias? ¿Le ha faltado abarcar esto que es tan importante en la formación ciudadana? Mira, Gerardo, lo que pasa es que es una labor titánica. O sea, imagínate, yo siempre he dicho, no hay presupuesto que alcance. Porque nuestro público es todo el mundo. O sea, estudiantes de todos los niveles, pero también adultos, este, adultos jóvenes, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad, personas discapacitadas, personas de la comunidad LGBTQI+, personas en comunidades marginadas, rurales, o sea, nuestro público es, pues, todos y todas las ciudadanas, ciudadanos. Entonces, es un gran reto. Y se hacen esfuerzos, por supuesto que se hacen grandes esfuerzos de parte de la Coordinación de Participación Ciudadana y Educación Cívica, de la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica. Pero yo siempre he dicho esta frase, no hay presupuesto que alcance. Entonces, se tiene que ser muy creativo, se tiene que ser, este, muy, muy dinámico para poder llegar a toda esta gente. Hay que focalizar también las estrategias para cada uno de los grupos. Entonces, es una labor que, aparte, no se acaba ni se termina. O sea, es constante. Tiene que ser constante porque también la sociedad va cambiando. Ahorita los jóvenes ya son digitales. Entonces, tenemos por ahí unos concursos de TikTok, tenemos otros de oratoria para los chicos que sí les gusta el escenario. Entonces, sí es, 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 este, una labor muy titánica que se tiene que hacer de manera constante. Muy importante lo que apuntan las tres. Yo me quedo, desde luego, con la idea también de que la tecnología tiene que ser parte importante hoy en día en una era digital, en un mundo globalizado, donde los jóvenes, lamentablemente, creen más en el TikTok que en lo que se dice de manera oficial a veces con las autoridades electorales. Están platicando con las consejeras electorales recién designadas del Instituto Estasal y de Presidencia Ciudadanía de Tabasco. Siempre es interesante platicar con mujeres, pero cuando son mujeres que están dedicadas a fomentar la democracia, a estimular a las nuevas generaciones para que tomen mejores decisiones al momento de votar, y cuando son consejeras, aparte de ser jóvenes, talentosas, como las que tenemos esta mañana en la cabina de la XCBA, pues siempre es muy rico, ¿no?, platicar con mujeres de esta calidad y con este profesionalismo. Está escuchando XCBA Noticias, primera emisión, con Selena Schirma y con Gerardo López Conde. Volvemos. Ocho de la mañana, con un minuto, platicamos con las consejeras del Instituto Estatal y de Presidencia Ciudadanía de Tabasco, recién designadas, de un total de siete, son cinco mujeres y son dos hombres, mayoría, por supuesto, femenina, lo aplaudimos, ¿eh?, no es ir en contra de mi género, pero lo aplaudimos. Creo que las mujeres son más responsables, más capacitadas, son más preocuponas en el sentido de que las cosas se hagan de mejor manera y diferente, y esto es muy importante comentarlo. No es discurso, es realidad y es mi sentir, y por eso lo comento. Consejera Toleo, platicábamos hace un momento de la interacción de los jóvenes con las redes sociales. Hoy en día creen más en el TikTok que en lo que diga una institución electoral. Ese es un reto. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Cómo decirle al ciudadano joven, oye, pregúntale mejor a tu maestro o a un consejero electoral y no le preguntes al chat GPT? Porque lo optan más por preguntar al chat GPT que por preguntarle a un maestro o a un consejero. Sí, bueno, me parece que ahí hay que hacer mucho trabajo desde raíz con las juventudes. Hay que hacer comunicación y llegarles a ellos a través de sus medios, a través de los medios con los que ellos se identifican, precisamente las redes sociales. Y hay que aprovechar también esto. También hay que verlo como un área de oportunidad. Por ejemplo, tenemos el tema de la urna electrónica, ¿no? Entonces, es algo a lo que tenemos que transitar hacia la digitalización poco a poco, ¿no? Entonces, pues bueno, los jóvenes tienen más disposición a creer en la confiabilidad de instrumentos como la urna electrónica que las generaciones más grandes, ¿no? Entonces, me parece que sí, claro, hay que atender las situaciones, pero además hay que ver las oportunidades en ellas. Chat GPT, consejera Martínez, ¿cómo enfrentar al chat? ¿Cómo enfrentar a la tecnología? ¿Cómo decirle al joven, confía en las elecciones, incluida la urna electoral digital? Claro. Sí, mira, Gerardo, pues bueno, yo creo que más que enfrentarla sería cómo volverla nuestra aliada, ¿no? Cómo utilizarla a nuestro favor. Por ahí, yo creo que también parte de que el ciudadano o ciudadana joven acudan a estas aplicaciones es por la inmediatez que tienen. O sea, no es... O sea, si tienen alguna duda agarran el teléfono y lo googlen con independencia si es falso o es verdadero. Yo hay dos cosas, ¿no? Obviamente, una campaña o campañas permanentes contra la desinformación, contra las fake news que son horrorosas y desinforman y pues quitan ciudadanía, ¿no? Otra, pues también explorar nuevas estrategias. Por ahí teníamos un podcast que funcionó en proceso electoral y estamos viendo la manera de retomarlo con temas diversos, ¿no? Temas que obviamente importan a la ciudadanía y pues tener igual aplicaciones, aplicaciones digitales en las que pues el ciudadano pueda, a lo mejor con uso de inteligencia artificial, pero bien estudiada, pues tener las respuestas que busca y no buscar en ChatGPT que pues es apenas un prototipo, ¿no? Consejera Araujo, ¿cómo hacerle? ¿Van a emprender alguna capacitación, alguna campaña publicitaria? ¿Van a hacer sesiones de trabajo con universidades, con preparatorias, con secundarias, para que de esta manera vayan vinculando a las nuevas generaciones con esta obligación y responsabilidad ciudadana? Sí, definitivamente. Bueno, ayer que estábamos en reunión de otros temas, obviamente salen estos temas, ¿no? ¿Cómo tenemos, como decía la consejera Ruth, la una electrónica? ¿Cómo irla introduciendo? Tenemos ahorita actualmente el programa de elecciones estudiantiles. ¿Cómo juntamos estas dos situaciones, no? La una electrónica, acercarla a los jóvenes. Entonces, sí, definitivamente en reuniones de trabajo surgen muchas ideas, muy buenas de todos, de cómo ir acercándonos y, como dice Montserrat, cómo hacer aliada a la tecnología, ¿no? Y yo creo que aquí también no hay que dejar de lado esa construcción del pensamiento crítico en el joven y en el ciudadano en general, que es muy importante para, como dices tú, no creer a la primera en lo que dice una red social, ¿no? Sino aprender a cuestionar también y a buscar también en fuentes de información más confiables. Entonces, ese tipo también de programas no dejarlos de lado. Consejera Toledo, van a vivir una situación inédita en el país. Acaban de aprobar una reforma judicial. Ya hay una ley secundaria aprobada para el mecanismo de elección. ¿Cómo hacerle ver a la ciudadanía que no solamente van a votar por cargos como diputados, senadores, gobernadores, presidente, sino ahora van a elegir a magistrados, a ministros, a jueces? Esto es una cuestión difícil en el panorama que tiene enfrente. Sí, definitivamente es un reto. Por otro lado, sabemos que la armonización legislativa no ha llegado a Tabasco, porque de acuerdo con el decreto constitucional, aún el Congreso del Estado está dentro del término para hacer la armonización local. Entonces, bueno, cuando llegue el momento, tenemos la responsabilidad de hacer educación ciudadana, de acercarnos a las personas, sensibilizarlas, y también habrá que ver de conformidad con lo que traiga la reforma para Tabasco, que nos podríamos ir dando una idea de lo que se vislumbre en el panorama nacional y federal. Bueno, a partir de esto podemos ir buscando estrategias para enseñarle a los jóvenes. Consejera Martínez, a favor de elegir a los jueces, ministros, magistrados, no por el cargo como persona. Mira, yo creo que más que estar a favor o en contra, pues es una obligación constitucional que ya tenemos a nivel federal y que muy seguramente nos va a perseguir a nivel local. La mayor preocupación del órgano electoral, y yo creo que tanto el federal y el órgano local, pues es la forma en cómo va a votar la ciudadanía, porque en las elecciones tradicionales, pues ya que hemos tenido durante décadas, siguen habiendo muchos votos nulos y boletas inutilizadas. O sea, hay gente que no va, se inutiliza su boleta, o sea, millones de boletas inutilizadas y votos, miles de votos nulos. En votaciones simples, como lo son senadurías, diputaciones, gubernaturas, ayuntamientos. Entonces, ahora con el diseño de la boleta que ni siquiera conocemos todavía, pues es la preocupación cuántos votos van a estar anulados, y sobre todo si la ciudadanía va a acudir a votar. Consejera Araujo, usted tiene un amigo que acaba de salir de la universidad, tiene cinco años, seis años como abogado, y de repente les dice en alguna reunión, ¿saben qué? Pues voy a aspirar a ser magistrado. Bueno, estoy listo, he tomado algunas capacitaciones, y estoy listo para darle justicia a este país. ¿Apoya esta oportunidad que le da el Poder Judicial? Pues sí, yo creo que es un reto que se viene, ¿no? Ahora la ciudadanía le va a tocar conocer, digo, el Poder Judicial es un poder muy técnico, ¿no? Entonces ahora les va a tocar a la ciudadanía inmiscuirse, ¿no? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? Conocerlos para que pueda elegir. Entonces creo que ahí va a venir el reto, y por ejemplo, en el ejemplo que tú me pones, pues a esta persona le va a tocar, este, pues, exponer, ¿no? Lo que quiere hacer para que la ciudadanía pueda tener, ¿no? El favor de la ciudadanía. Yo creo que por ese lado le vería yo la ventaja a este nuevo mandato constitucional, como dice la consejera. Consejera Toledo, acaban de revertir en el Congreso del Estado, una ley que impedía que la gente votara por su delegado. Ahora le dan la oportunidad nuevamente a la gente en las villas, comunidades, rancherías, localidades, fraccionamientos, colonias, que elijan a su delegado. ¿Cómo le van a hacer para hacer esto posible nuevamente? ¿Se van a coordinar con los alcaldes? ¿Van a buscarlos como consejeros, como instituto, para darles una capacitación? ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, hay que recordar que no es responsabilidad de la institución, del IEPCT, organizar estas elecciones. Entonces, nosotros podemos coadyuvar a petición de parte, en caso de que nos lo soliciten los ayuntamientos, podemos coadyuvar precisamente con capacitaciones. Quizá si tuviéramos disponible parte del material electoral que quedó de la elección, que puede ser reutilizable, incomodato, etcétera. Pero es bien importante que la ciudadanía sepa que nosotros no tenemos la facultad. Sin embargo, estamos dispuestos a coadyuvar en todo lo que sea posible. Y si me permites, nada más para abonar un poco al tema anterior, si algo sabe hacer bien el Instituto Electoral es hacer elecciones. Llevamos muchos años haciéndolo, entonces me parece que no importa el reto, el Instituto va a realizar unas buenas elecciones. Pero los jóvenes no lo creen. ¿Ese es el reto? Hacerles ver a los jóvenes que el Instituto y el Instituto Nacional Electoral saben hacer elecciones. Sí, claro. Claro que sí. Consejera Martínez. Sí, claro. Retomando lo que comentabas, la elección de delegados y delegadas, como bien menciona Ruth, no es una obligación constitucional del órgano local. Es una facultad nacional, pero usted es coadyuva, ¿no? Exactamente, pues esto lo hacen otros institutos electorales locales a nivel nacional, dependiendo obviamente de su legislación, pero por supuesto que estamos abiertos. Es algo que ya tiene que empezar ahorita en octubre, noviembre, y obviamente va a estar la elección en diciembre, ¿no? Empiezan los preparativos y normalmente lo que pasa, bueno, yo que tengo experiencia y vengo del Instituto Local de Yucatán, allá se lleva. Entonces lo que hacen es que las administraciones, los alcaldes, los secretarios, se ponen en contacto con nosotros para solicitarnos el apoyo. ¿Qué es el apoyo? Un acompañamiento, capacitación a las personas que ellos designen como receptores de votación, préstamo de material incomodado, y bueno, a lo mejor la asesoría para su documentación electoral. ¿Por qué pregunto esto? Porque a veces algunos ayuntamientos, sobre todo los que van llegando, no tienen conocimiento de qué es lo que tienen que hacer, y eso es parte de la pregunta. Consejera Araujo, ¿cuáles son las debilidades del Instituto Estatal y de Presupación Ciudadana? Pues comentábamos hace rato que uno de los grandes retos, ya lo había yo mencionado, es el presupuesto, pero bueno, eso es algo que no depende de nosotros, pero sí ahí, como te decía hace rato, no hay presupuesto que alcance para todo lo que se tiene que hacer. Entonces yo creo, mira, el Instituto está lleno de gente muy profesional, de mucha experiencia, y creo que falta de voluntad de hacer lo que menos hay. Y también estamos bien afianzados con nuestros aliados políticos, tenemos mucho contacto con las organizaciones civiles, con la sociedad civil organizada, que a mí me parece maravillosa la sociedad civil organizada. Entonces estamos bien afianzados, tenemos buena relación con los partidos políticos, entonces por ese lado no creo que tengamos esas debilidades, pero sí, obviamente es un trabajo inmenso el que queda por delante. Ocho de la mañana con 14 minutos, terminamos de platicar con las consejeras electorales del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Tabasco, escucha XCBA Noticias, primera emisión con Selena Schirma y con Gerardo López Conde, volvemos. Ocho de la mañana con 17 minutos, terminamos de platicar con las consejeras electorales del Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Bueno, sabemos que los debates son temporales, cuando vienen elecciones se hacen los debates para conocer las ideas de los actores políticos. ¿A favor de los debates permanentemente o temporales? Consejera Toledo. Mira, por lo que implican en el gasto económicamente que sean temporales. Así, los recursos de la institución pueden, en lugar de distraerse en eso, pueden utilizarse para, bueno, muchas otras cosas del interés de la institución. Y, pero sí me gustan los debates, claro que me gustan los debates, porque son parte, son la forma en la que las personas, los, perdón, los candidatos se dan a conocer. Es como, es como, es una forma más de hacer la democracia, de que el ciudadano entre a tu casa a través de la pantalla y puedan decir, ah, mira, esta persona no la conocía, nunca lo había escuchado, pero me gusta su forma de pensar, me gustan sus ideas, se defiende bien, no sé, es bonito. A favor que los miembros de LGBT participen más activamente en las elecciones, porque algunos argumentan es que por formar parte de una comunidad somos discriminados y no nos dan las oportunidades al igual que todos. ¿Qué opinas? Totalmente a favor. Consejera Martínez. Sí, totalmente a favor, por supuesto. De hecho, este, creo que es uno de los temas que va a estar en mi agenda personal como consejera, pues, seguir brindando esta visibilidad, estos espacios, y por qué no estos foros de debate a la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Digo, ya estamos hoy mayoría de mujeres, ya gracias a las acciones afirmativas a favor de las mujeres, pues, tenemos mayoría en el Congreso, tenemos mayoría también en el Consejo Estatal. En el tema indígena, que también es un grupo de atención vulnerable, pues, también tenemos ya temas como autoadscripción calificada, ya tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar a contrarrestar a veces esta simulación que de repente, ¿verdad? Los partidos políticos nos hacen el jaque, pero en el tema de la comunidad LGBT no tenemos eso todavía. Entonces, sí sería muy importante, pues, organizar estos foros y continuar con esta construcción, a lo mejor de hablar de una autoadscripción calificada también, que venga, obviamente, de los elementos que esta misma comunidad nos dé. Creo que hay mucho trabajo que hacer y no hay que dejar de visibilizarlo completamente a favor. Consejera Araujo, con respecto al mismo tema, ¿a favor de que las mujeres puedan adoptar? Es otro tema, pero quiero conocer, o queremos conocer, cómo piensan las consejeras en torno a estos temas tan sensibles para la sociedad. ¿A favor de que dos mujeres puedan adoptar? Personalmente, a favor. Sí, realmente, lo sabemos, ¿no? Hay muchos niños, niñas, que por X o por Y razones muy dolorosas, muy profundas, incluso de la misma desigualdad económica, de la misma desigualdad de circunstancias, pues, se quedan sin hogar, se quedan sin padres, sin madres. Y si hay una familia, porque al final de cuentas dos mujeres, dos hombres, pueden ser una familia sin ningún problema. Hay muchas familias de muchos tipos. Pues, yo misma crecí con mis abuelos, y fue un hogar, ¿cómo le llaman ahora? Pues, diferente, pero fue una familia, ¿no? Llena de amor y respeto, y que me inculcó valores. Entonces, ¿cómo no pensar que se puede formar también una familia con dos personas dispuestas a, y por supuesto que le pueden dar un hogar a un nuevo ciudadano o ciudadana? Aquí se aplica dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino, sí. Consejera Toledo, ¿cuáles son los retos del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Tabasco rumbo a lo que se avecina, elección de delegados, elección de ministros, jueces, magistrados? Pues, me parece que los retos, y más que retos, las áreas de oportunidad, porque también nos hacen crecer, es, primero, estar muy en contacto con la ciudadanía. Segundo, continuar con la profesionalización del personal en la institución, porque son realmente los, el personal operativo es quien nos ayuda a sacar adelante todas las actividades, como decía hace un momento, si algo se va a hacer bien el Instituto es organizar elecciones. Entonces, pues, entre los retos es profesionalizar al personal, y siempre va a ser un reto el presupuesto. Como dijo Ángela, no hay dinero que alcance en la administración pública, ¿no? Entonces, vamos a ver la manera de eficientar, hacer economías, y destinarle recursos a lo más importante para sacar nuestras actividades sustantivas. Consejera Martínez, con la experiencia que también tiene en otros estados de la República, ¿cómo hacerle para hacer elecciones sin dinero? Porque todo se maneja con dinero, y todo le da forma con dinero a las cosas, y lo más rico del Instituto es su gente. Claro. Y para operar hay que tener recursos. Así es, y no solamente, pues, recursos, digo, también necesitamos, hay que decirlo, este, más recurso, más recurso humano, cuando vienen estos procesos electorales, pues, no alcanza con nuestra plantilla permanente, no alcanza con nuestra plantilla de base. Entonces, luego, por eso decimos que la democracia en México es carísima, pero es la verdad. Es decir, o sea, necesitas un CAE para cada área que tengamos, un área, pues, un área administrativa a la que se le asigna la responsabilidad de un capacitador asistente electoral, y en el Estado, pues, ¿cuántos son, no? Entonces, multiplícalo por el salario y toda esa parte, ¿no? Es, definitivamente, el dinero es necesario para todo. Pero sí buscamos la manera de generar economías y priorizar también los proyectos que tenemos. No podemos dejar, este, los proyectos que no podemos dejar fuera, ¿no? Priorizar el presupuesto que tengan a bien aprobarnos, pero, pues, por supuesto, tenemos que seguir cumpliendo con todas las encomiendas constitucionales. Consejera Araujo, ¿cómo priorizar el presupuesto en las actividades que tienen enfrente esta precariedad económica que tiene actualmente el Instituto? ¿Cómo le van a hacer para enfrentar estos retos que tienen por delante? Fíjate que ahí no va a ser chat, jipi, gpl, que resuelva. Y esto me encanta porque ahí es donde entra la mente humana, ¿no? La mente humana y la creatividad humana de cómo nos sentamos en la mesa, y justo ayer hacemos ese ejercicio, y van a venir, estoy segura, muchos ejercicios más, a dar todos ideas, ¿no? Según, como bien le dijiste a Monse, tu experiencia, ¿no? ¿Qué idea puedes aportar? ¿Qué idea aporta la otra persona? Y hay diferentes visiones, yo creo que por eso este consejo está conformado por diferentes perfiles, y por supuesto también escuchar mucho el área operativa, porque como bien dijo la consejera Toledo, ellos son los que llevan a cabo, al final de cuentas, todos los lineamientos, los manuales que nosotros emitimos o que se bajan del INE, y ellos tienen el pulso. Entonces, escucharlos siempre, yo creo que va a ser una de las mejores estrategias para buscar esa economía o priorización de las actividades. Y finalmente, en esta ronda, que parece que estamos haciendo el examen para ser consejeros, ¿verdad? La entrevista, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya ves, ya habíamos pasado por eso, nos lo repites. Pues vinieron en entrevista, ¿no? Porque no es pasarela para presentarlos cómo son y qué estudian, sabemos que son preparadas, y es muy importante. Consejera Toledo, ¿la relación con los partidos políticos, cómo es? Pues lo poco que me ha tocado ver en estos días, me parece que es una muy buena relación. Se han puesto a... al momento de saludarnos, se ponen a nuestras órdenes, los compañeros representantes, nos dicen, este, pues aquí estamos para lo que necesiten, estamos dispuestos a trabajar juntos. La verdad es que hasta el momento me parece que hay una buena relación que ha construido la institución con los partidos. Y todos nos decían, a veces no hemos estado de acuerdo con lo que ustedes resuelven, pero eso no significa que no podamos seguir trabajando juntos y seguir construyendo. Consejera Martínez, ¿cómo quitarse la percepción de que el Instituto Electoral no es autónomo, sino que tiene una cercanía muy evidente con el gobierno? Algunos dicen, es que no son autónomos totalmente, tienen influencia, les levantan el teléfono y hacen lo que les dicen. ¿Cómo decirle a la gente, no es cierto? No, mira, fíjate que tenemos un marco normativo muy amplio en el que nosotros de seguir instrucciones, pues estaríamos incurriendo, ¿verdad? También recordemos que no somos inamovibles. Hay procedimientos de remoción de consejeros y yo creo que ninguno de los integrantes del consejo quiere estar en esa situación. Entonces, a nosotros los que nos rige es la legalidad, pues obviamente invitar a la ciudadanía que sea una ciudadanía informada. Hace rato que comentaron cuál es uno de los mayores retos. Sí, por supuesto, acercarnos, por supuesto, generar los espacios, por supuesto, el presupuesto, pero también hay algo muy importante que se llama corresponsabilidad política y de repente se nos olvida. Entonces, exigimos mucho al gobierno, exigimos mucho a las instituciones electorales, los partidos políticos, pero no exigimos a la ciudadanía. Entonces, esa parte que a la ciudadanía también no se le olvida involucrarse e informarse también es su responsabilidad. Y finalmente, consejera Araujo, ¿qué le dice a toda la gente que hace el Instituto Estatal o Electoral de Participación Ciudad de Tabasco, la gente que todos los días entrega su esfuerzo para ser un mejor instituto, más creíble para la sociedad? Guau, ¿qué le puedo decir? Mi admiración total, mi respeto, mi reconocimiento. Yo estuve en esa plantilla. Y fíjate que cuando vienen los procesos y trabajamos muchísimo, incluso nuestras familias y nuestros amigos no lo entienden y nos preguntan, ¿qué tanto hacen que no lo puedes dejar tantito? ¿Qué tanto haces que es tu cumpleaños y no puedes venir a partir un pastelito conmigo? Bueno, no lo dimensionan. Y la verdad es que sí es sorprendente el compromiso que tiene toda la plantilla laboral del Instituto. Yo creo que es uno de los institutos más comprometidos en cuanto a su personal y en constante profesionalización también. Entonces, todos mis respetos para ello. Oigan, de verdad, me dio mucho gusto haber platicado con ustedes. De verdad, no hizo falta preguntarles qué estudiaron, cómo se formaron, qué opinan de su formación. Creo que hoy escuchamos a tres mujeres muy preparadas, muy comprometidas, con mucha responsabilidad. Y esto siempre es rico en una entrevista. Que piensen, que opinen, que digan y que se le dé a la sociedad la razón de que las mujeres pues piensan bien y actúan bien. Muchas gracias, por supuesto, a las consejeras del Instituto Electoral y de Presidencialidad Ciudadano, la maestra Ruth Lisset Toledo Peral. Por supuesto, también agradecer a la licenciada Ángela Guadalupe Araujo Segura. Muchas gracias. Gracias. Y, desde luego, a la licenciada Montserrat Martínez Burregar, consejeras electorales del Instituto Electoral y de Presidencialidad Ciudadana de Tabasco. Escucha, que se vean noticias, primera emisión. Gracias.